esta historia de otra mujer imparable que ha hecho de la cámara fotográfica una extensión de su cuerpo y que a través de los años ha estado abriendo camino para las mujeres que vienen detrás de ella. Y Mario Perea estuvo platicando precisamente con esta mujer y nos vamos a hacer ahorita rápidamente una conexión directa hasta la ciudad de Los Ángeles para que él nos cuente la historia de Teresa Rodríguez. Muy buenos días, Mario, te escuchamos. Gracias, familia, muy buenos días. Efectivamente, continuamos resaltando el talento femenino. Y esta vez les tengo la historia de una mujer que ha logrado sobresalir en una industria dominada por los hombres siempre teniendo el cometido de resaltar su cultura chicana. En la era actual donde la tecnología ha permitido que casi cualquier persona tenga acceso a una cámara, en el sur de California resalta una mujer chicana imparable conocida como Photo Rebel. Ella ha encontrado en la fotografía una herramienta ideal para expresar el arte, su creatividad y el amor por su cultura. Yo soy fotógrafa de estilo de vida de la cultura chicana mexicana aquí en California. Un poquito más de 20 años he estado sacando fotos. Empecé en las calles documentando los lowriders en las calles cuando pasaban en los cruces. Mire para abajo. Teresa Rodríguez nació en Santa Clarita, California, de padres mexicanos. Y desde su época de preparatoria se sintió atraída por el arte de la fotografía. No era digital entonces, era todo por film y me enamoré de eso. Las primeras fotos profesionales ya serían como de bodas, quinceañeras, graduación y ya de ahí pues empecé a hacer sesiones más privadas con personas. Esta orgullosa chicana actualmente es fotógrafa de una popular revista de lowriders. Además, sus retratos en los que destaca algunas tradiciones mexicanas han sido expuestos en galerías de Los Ángeles. La mayoría de esas fotos fueron colaboraciones que yo he hecho con gente que puede representar nuestra cultura. No solamente mexicana, pero también chicana. Mujeres con la cara pintada como catrina o como payasos. Hay carros de lowriders también ahí en esas fotos. Es lo que me gusta, es lo que yo quiero demostrarles a mis hijos. Esto es de donde venimos. Teresa afirma que no fue fácil destacarse en una profesión donde la mayoría son hombres. No es tanto una lucha ahora como lo era antes, cuando yo empecé. Sí, batallaba poquito porque no me tomaba en serio como mujer, pero más que nada mujer mexicana. La lucha por los inmigrantes es parte fundamental de las fotografías de Teresa, quien además colabora con una organización que ayuda a las personas vulnerables. Es para ayudar a familias que han sido víctimas de abuso, ya que sean mujeres, niños o los dos. Para poder extender la mano y decirles que aquí estamos y ocupan ayuda. Importante esa labor que hace Teresa, que seguramente inspirará a otras mujeres a perseguir sus sueños, siempre sintiéndose orgullosas de sus orígenes. Con eso ahora desde la Ciudad de Los Ángeles, soy Mario Perea y regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Mario. Y como dice la frase, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Gracias. 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 Gracias.